Definición de hombre según la ciencia. Hombre, ser vivo, que tiene capacidad de razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero de orden de los primates, suborden de los antropoides, género homo y especie homo sapiens. Pero, ¿realmente qué es ser hombre? Manes, el podcast. Durante los próximos minutos, cuatro hombres revelarán los secretos más bien guardados de esta raza humana, que tiene mucho que contar. ¿Pero quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano El Gato Arce El Gato Arce Kiko Ávila Kiko Ávila Y José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son Manes, el podcast. El podcast. Bienvenidos, bienvenidos a esto que se llama Manes. Sí, estamos de vuelta, de vuelta a nuestra emisión semanal de Manes. Quiero hacer una aclaración. ¿Cuál? Una aclaración. Si usted está escuchando Manes y está esperando que haya mucha profundidad en los temas, está escuchando personas especializadas en algo, si está esperando algo muy trascendental, váyase. No, no es el espacio para usted. No es, no es, no es. Aquí no es. Kiko Ávila. Pero sí puede ser muy trascendental, porque cuatro manes, como usted, le pueden dar un consejo que le puede terminar siendo útil. ¿Pero le decimos algo que le sirve? De pronto sí. De pronto le salvas a la vida, cabrón. Pero de pronto no. O hasta le caga la vida. Entre estos cuatro cerebros hay muchas historias, hay muchas cosas que contar, hay muchas desilusiones, hay muchos fracasos, hay muchos desamores, hay muchos aciertos, hay muchas coronadas, hay muchas descoronadas. Pero en medio de todos estos cuatro cerebros tenemos muchas cosas que contar para ese gremio que a esta hora ya se está conectando con nuestro podcast, porque se está convirtiendo en una tendencia. Queremos agradecerle de verdad, hombre. Gracias. Gran crecimiento en nuestro podcast, en las plataformas de audio y también en el canal de YouTube del Gato. Eso sí, gracias. Gracias, Gatico. Gatico. ¿Qué más, hombre, muchachones? ¿Cómo vamos? Todo muy bien. Cosas de manes. Vayan hablando que es que me están llamando el dealer. Tengo un problema con el carro. Cosas de manes. ¡Uuuh! Hola, hola. Muy bien. Bueno, Gatico, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estuvo todo esto? ¿Qué tal? Super pensando en el tema de hoy, vamos a tocar un tema con todos ustedes que tiene que ver con los hombres, con las mujeres y que tiene que ver con la tasa de crecimiento en cuanto a nacimientos en el planeta. La planificación. Planificación, porque además han cambiado mucho los métodos. Los métodos a través de los años han cambiado de una forma increíble. O sea, ¿cuántos te tocó vos, Kiko, experimentar de ese tipo de métodos? Muchísimos, muchísimos. Cuando yo era pelado, me decían, mire, usted tiene que planificar con el ritmo. ¿Están con el ritmo? Sí, el de ritmo. Pan, pan, pan. Diga usted. El otro es... Nombre de... Volví. El otro es... ¿Ya puedo abrir? ¿Cuál es mío? No, ya está. Ya está abierto. Volví. Gracias. El otro es Hecho la Fuera. Ese es uno de los más usados. Ah, estamos con métodos. Vamos en Hecho la Fuera. Bueno, métodos... Pero es que ese era el de mis abuelos y tuvieron como 18 hijos. Oye, pero es que... El otro y último, el cultivo de perejil. Es el abuelo. ¿No lo escuchó? No, no, no. ¿No se me ha dado mucho perejil? Ya empiezo yo a sufrir con estos señores acá. Es real, es verdad, como sí. Mi abuelita era súper open mind, digamos así, era súper relajada para hablar. Y mi abuelita me decía, ya cuando yo estaba creciendo, me decía, vea mijito, no me vaya a llegar aquí con un hijo no deseado, que usted vaya a dejar embarazo por ahí a cualquier muchachita, me decía mi abuelita Tita, que tanto amaba. Mierna, ¿no? Y me decía, no la vaya a cagar. No, y me decía, pero mi amor, acuérdese, al borracho hay que sacarlo a vomitar afuera. Oigan, no, muy fina la abuela. Amo, mi abuelita, que paz descanse. Ah, qué linda. Muy rock and rollera. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la abuela? Pero me preocupa que el borracho, el borracho de duerme. El borracho ya dormido, es que saque el borracho a vomitar afuera, decía mi abuelita. Eso tiene que ser un término muy antiguo, pero muy efectivo. O sea, porque definitivamente ese es uno de los verdaderos métodos efectivos en gran mayoría de los casos, ¿o no? Ok, tenemos problemas acá con José Miguel. Yo lo he aplicado, yo lo he aplicado. Señores, señores, venga, no, 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 venga. Raquel borracho. Yo al principio dije, yo al principio dije que este post le podía arreglar la vida, pero también se la podía llegar a cagar. Sí. Si usted le hace caso, si usted está convencido de que un método de planificación correcto es ese, sacar al borracho a vomitar afuera y acaba de creer a José, le pueden estar cagando su vida, señor. Eso no funciona, es un método muy, como método anticonceptivo no funciona y como prevención de enfermedades de transmisión sexual, menos. Que de eso podemos hablar más adelante. Pero por lo menos dice como que, a ver, ya, ah, no, no, pero el borracho vomitó afuera. Entonces ya queda uno un poco más tranquilo ya después de, sí, hay un, yo le diría que es un 40, 60%. Lo que podría ser es que usted esté en el borracho y le medita de camino y le den ganas de vomitar y se vaya y no termine y no. A ver, vamos, hay que aclarar aquí varias situaciones. Sí. La primera, antes de casarse, ¿qué tan perro fuimos? Uy, 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 ese está bueno. Me preocupa a los que están casados aún. No, yo sí lo digo siempre, yo lo digo a Coy. Yo nunca fui perro. Ah. Pero ¿por qué no le creen? ¿Se dan cuenta de las creencias? Le creen. Que Cata, que Cata, que Cata, que tiene bloqueada a Cata del podcast. ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Vamos a llamar a Cata. Vamos a llamarla, yo aquí tengo línea. Llámela, llámela, llámela. Pero para que vean que es de verdad, llámela. Yo le creo que el hombre no era perro. El hombre, de hecho, conoció a Cata y por ahí fue la vuelta, ya. Llámela, llámela. Bueno, pónganlo en altavoz ahí en el micro. Eso, pónganlo en altavoz. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. A ver, te dice, mi amor, vamos a hacer el podcast. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Ah, bueno, mi amor, mira, es que estoy grabando aquí con estos manes. Y la pregunta es que, ¿yo era perro o no era perro antes de casarme contigo? No, eso no lo conoces tú. Uy. Mi amor, gracias, te amo. ¿Por qué? No, porque no me creen que yo no era perro. No, es que... O sea, ya no sabe que está en vivo, ya no sabe. Ser perro es una condición. ¿O no? Yo creo que uno nace, ¿no? ¿Uno nace perro o lo hacen perro? No, yo creo que uno lo hacen perro. No, uno nace. ¿Sí? No creas. Oh, bueno, aquí entramos en una disyuntiva. Mi amor, gracias, no te interrumpo más. Ya está listo el carro, ya está listo el carro. Yo fui un pinche a un chihuahua. ¿Cuál fui yo de esos dos? Te amo. Un perro pequeño. Pero ¿por qué Cata demoró 10 segundos pensando? Sí, sí, sí. ¿Tengo tres años con ella juntos? ¿Se demoró, no se demoró? Yo fui un tipo de pocas novias. Pero ven, pero Juan, pero eso tiene una razón. O sea, tu papá habló mucho contigo, te dijo, mire, mi hijo, usted es un hombre, una mujer. La diferencia es que, por ejemplo, somos dos en la casa, mi hermano menor y yo. Mi hermano es perro con el alma. ¿Perro? Perro. Sí, él es muy perro. ¿Yo no? ¿Ya? ¿En qué va eso? ¿Será que es cierto, como dijo Cata, que es algo innato? ¿Hay gente que nace siendo perra o no? Yo fui perro. Tú fuiste perro. Sí, claro. ¿Cuánto? Es que no es usted, ¿es el gato o el perro? Fui muy perro. Utilicé todos los métodos de planificación. Gato, perro. Un tiempo utilicé el condón. Me mamó el condón porque yo sentía que las mujeres no sienten lo mismo cuando el hombre te pone un condón, porque lo expresaban ellas mismas. Sí, depende del condón. Hay condones que traen texturas y que pueden mejorar la cosa, ¿no? No, porque normalmente los condones me quedaban pequeños. No, eh, no. Ay, no, pues el buen modelo para el estilo astrilla, pues, ay, no. Condones estilo astrilla, ay, el gato, weón. Venga, venga, venga. Que eran neumáticos de bicicleta, mujeres, y me dijeron que les lastimaba. Lo que pasa es que hay mujeres que son alérgicas, son alérgicas. Alérgicas al látex. Entonces, eso... Ah, eso pasa, sí. Sí, alergia al látex. Pero a ver, definanme primero qué es un perro para ustedes, porque puede que tengamos conceptos diferentes. ¿Qué es un perro? ¿Qué es un perro? ¿Qué es un perro? ¿Qué es un perro para el gato? ¿Qué es un hombre perro? No, yo salí con muchas mujeres cada ocho días de alguna mujer diferente. Asegúrate bien el micrófono. Yo cada ocho días salí con una mujer diferente. Normal, normal, weón. ¿Entre qué edad y qué edad? O sea, es decir, entre los 20 años y los 35. Una cosa es perro, otra cosa es promiscuo. Perro y promiscuo es diferente. Perro y promiscuo. Porque usted puede salir con muchas, pero coronar pocas. Ajá. Yo coronaba. O sea, no dejaba títeres sin cabeza, como dicen por ahí. ¿Para qué iba a salir si no iba a coronar? Ah, no. Este man... El gato va por lo que va, pues. Ya no, estamos hablando del pasado, ¿no? No, no, no. Sí, el pasado. El pasado, sí, total, total. Estamos en el presente. Yo, la verdad, nunca fui perro con las que salí, coroné. Ah, bien. No, pues que hubiera sido el colmo. Pero es que yo hablo de ser un tipo serio. Pero hablando del número... No me han entendido el... No, sí, yo te voy a explicar lo que dice Kiko. Kiko dice, ok, perro es ser una cosa, ser promiscuo es otra cosa. Porque una cosa es ser perro y sí, salir con muchas, pero finalmente solamente estás con una. Mientras estás con una. En ti. En ti, eso es ser perro. Lo que pasa es que puede ser una por día. Entonces ahí cae en la promiscuidad. Pero no, lo que pasa es que yo... Perro promiscuo. Ah, eso ya es el combo agrandado. No, no, no. Lo que pasa es que uno no sale cada ocho días con una mujer diferente para acostarse con ella. Pero vení, vení. Normalmente uno trabaja una mujer un mes. Ah, ok, ok. Trabajadito y después la party y hablamos. Pero usted puede salir una noche y tan. Ah, también. Pero normalmente... Pero aquí viene el tema. ¿Qué sucede ahí? Pero ella es perro y perra. Es que aquí se ligan dos cosas. Estamos hablando de los métodos anticonceptivos anticonceptivos desde la visión de los hombres. Pero aquí se liga con la parte también de la prevención de enfermedades sexuales. Porque es que usted si anda por ahí en la vida como perro, le puede ir pegando cuanta vaina se imagine. O puede ir pegando cuanta vaina se imagine. Pues que mucha gente anda por ahí y no es consciente ni siquiera que tiene una enfermedad. Y es increíble que aún en la actualidad, teniendo pues toda la información que tenemos, porque uno dice, bueno, en la época de los abuelos, pues a la final pues sí. Pero en la actualidad hay gente que está viendo todos los riesgos que se puede estar exponiendo al no usar un método anticonceptivo o no tener una pareja estable, aún así lo hacen. Que se termina siendo lo más importante para no contagiarse. Una pareja estable. Una sola pareja. Pero venga, vamos a esto. A mí una de las cosas que se convirtió en un buen método anticonceptivo fue que a mí me educaron con mucha pulcritud. Y mi mamá siempre me decía, mucho cuidado que por ahí le pueden pegar cualquier cosa. Porque una cosa es que usted deje el embarazo a alguien, pero donde le peguen una enfermedad se va a quedar con eso de por vida. O sea, imagínese, y además con un niño por ahí, que usted no sea el papá, o que usted no sepa, o sea, ¿cómo se va a comportar usted, Juan Pablo? No riegue hijos. No riegue hijos por ahí. Riegue la sangre. Y mi método anticonceptivo número uno fue, ni crea, ni se le ocurra, ni se le vaya a pasar por la cabeza que en esta casa le vamos a mantener a los hijos que usted vaya a dejar por ahí regado siendo un culicagado. Atrévase a tener hijos cuando tenga la responsabilidad. Y yo era así. ¿Qué susto usted? O sea, que vos no tenías relaciones sexuales con nadie. Yo me estaba ahora volviendo abstemio, hermano. Pero ponle cuidado que esa es una conversación que muchos padres supuestamente modernos ahora no se atreven a tener con sus hijos. Hay que tenerla. Y hay que tenerla. Hay que tenerla. Eso es generar responsabilidad, volver a las personas conscientes. Es un buen método anticonceptivo. Bueno, yo sí. ¿Qué se va a dedicar a regar niños por ahí? Bueno, pero es que ahí viene también la parte cultural. Y yo vamos a hablar de ella. Bueno, antes de entrar a la parte cultural que va mucho en cómo lo crearon a uno, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve un papá presente porque mi papá murió cuando yo tenía siete años de edad. Entonces no tuve a El Cucho diciéndome, ahí vea, ojo con las muchachas, en fin. ¿Y su papá era perro? Sí, mi papá era de Antioquia, era un personaje. ¿El suyo ya no? ¿El suyo ya no? ¿Su papá era perro? Hermano, yo hasta donde sé, mi papá no ha sido perro. Bueno, ok, pero en gran parte... Mi abuelito sí fue muy perro. Los años de casado con su esposa. No, pero ponle cuidado que mi papá murió teniendo 65 años y yo tenía ocho años. Ah, era grande, era un señor grande. Mi papá ya era un señor grande, era un señor grande. ¿Era un señor grande de la casa? Era un señor muy grande ya, y o sea, y hacía parte como de esa generación silenciosa que llamaban, ¿no? Que no hablaban de nada. Que no hablaban de nada, y que finalmente tenían demasiada historia. Lo único que le acercaban era al hijo, cuando ya el hijo tenía como 15 años, y le decía, es momento de que usted se vuelva hombre, camine vamos donde las muchachas. Esa era la cera. Y aún así, y aún así, vea. Es un buen tipo mi viejo. Mi viejo, aunque no lo tuve de verdad. Me hubo el ojo. En mi vida, en mi vida, él alcanzó a dejar muchas cosas. Pero quien me crió oficialmente fue mi mamá. Y mi mamá, obviamente, también tenía otra forma de pensar las mamás. Antes diría yo, las mamás decían, mire, eso hay mucha vaca dando leche en la calle, eso no se amarre solo con una. Ah, yo qué... Moviendo la promiscuidad. Ah, eso, y era una vaina como normal, o sea, y eso no era normal. Ahí viene el tema del pobrecitismo, y así van volviendo a la gente promiscuida, van volviendo, la van metiendo en ese mundo de irresponsabilidad. Porque también hay otro, es que... Lo que pasa es que las mamás, no, espérate, Juan, lo que pasa es que las mamás son un poco más relajadas con respecto a eso, con lo de los chicos. No, la mía no. No, la mía tampoco. No, siempre me previno mucho, me dijo mucho cuidado, por ahí va a dejar embarazada cualquier muchacho. La mía aún me dice. No, es que de que me lo diga... Por usted paga a su hermana, y pago yo el sufrimiento. Pero es que debe terminar de hablar la idea, hombre, muchachos. Mire, la idea es la siguiente. No quiere decir que me haya dicho, tienes carta abierta para ir a dejar embarazada a su novia. No, 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 obviamente cuídese, mijo, porque también le pueden meter un muchacho por ahí que no es suyo. Porque obviamente eso es una vaina que piensan mucho las mamás. Porque las mamás, con respecto a sus hijos varones, pues son un poco más tranquilas con respecto a eso, ¿no? Menos que en el caso de las mamás con las hijas mujeres. Era una forma de pensar, era estereotipos del pasado. Pero bueno, si el muchacho tiene novias, hay mamás hasta el caguetas. Mi mamá así no permitía eso. Pero recuerdo una tía que un primo mío tenía hasta tres novias y a todas tres les daba chocolate caliente en la casa y felices. Porque no, es que el muchacho... Es un varón. Es un varón. Pero ahí viene esa forma. Ojo, la promiscuidad no está ligada a lo que estamos hablando, que está lejos, ligada a la prevención, a la... ¿Cómo se llama? Los métodos anticonceptivos. A ver, primero que tú, ¿qué es un método anticonceptivo? ¿Qué es un método anticonceptivo? ¿Qué es un método anticonceptivo para gatoarse? Gato, ¿cuál es el método anticonceptivo? ¿Ajuela? La cara es de allá. Para allá no, ¿qué es un método anticonceptivo? Ay, Dios mío. ¿Qué quieren que yo haga? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Es nuestra esencia de gato, gato, gato. ¿Me ven con un gonococo encima o qué? No, no, todo bien. ¿Ven a haberme enfermado alguna vez de una venerea o no? ¿Me ven normal? Ya no, ya no. ¿Qué es un método anticonceptivo para usted? Es la forma de evitar, 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 evitar fecundar un óvulo. Ese es un método anticonceptivo. Evitar la fecundación. Evitar la fecundación. Hay métodos anticonceptivos efectivos y otros que no son tan efectivos. Y, José Miguel, ¿qué es un método anticonceptivo? No, sí, pues efectivamente es eso, es tener una... Primero también una... Es que la palabra lo dice esto. Evitar la concepción. Un método anticonceptivo. Anticonceptivo, pero también es saber comportarse uno, porque es evitar la concepción y uno no puede concebir con cualquier persona. O sea, es que usted tiene el riesgo de estar saltando de cama en cama y aunque usted diga, no, yo estoy usando métodos anticonceptivos, imagínese, imagínese, no, pero póngale, imagínese que usted deje embarazada a dos mujeres que usted solamente las quiso tener una sola noche y que queden embarazadas. O sea, se imagina ese chicharón. Eso es también mirar más allá. O sea, serían como, ¿qué ha pasado? Es que igual método anticonceptivo es no concebir. Por la iglesia católica y por todas las iglesias del planeta. Ellos son los patrocinadores oficiales. No, no, pero si la iglesia prohibió los métodos anticonceptivos. Ajá, para que se dé cuenta. El veto aquí... En algún momento estuvo vetado. Pongámonos en el plan. A ver. Te vas a rompear con un bizcocho que te encanta. Sí. Está buena. Cule vieja. Tomasita. Rico. Cule vieja. Eso, soltero, no tenés ningún compromiso con nadie. Nada. No pasa nada. Relajado. La vieja te dice, vamos a concretar esta vuelta. Vamos. Vamos a concretar esto, listo. Ustedes lo primero que asegura es, No, uno lo primero que le pregunta a ella es, ¿Estás planificando? No, uno pregunta eso, pero es que también está la parte... Sí, estoy planificando, listo. ¿Y si te dice que no? ¿Uno a farmacia? ¿Uno a farmacia allá? ¿Uno a farmacia? Si dice que no, pues uno qué hace. Sí, hermano, hombre prevenido vale por dos. Sí. Pero ¿cuántos hijos tengo yo en la vida, pues? Yo mantenía mis condones, viejo. Yo me acuerdo cuando empezó la vaina en mi casa. Yo mantenía mis condones en la cartera y todo picaba. No hubiera vuelto nada reventado. No, hay que mantener reserva en todos lados. Usted tiene que, cuando va a salir, saque el nuevo, hermano. Pero es que un condón ahí pudriéndose, como usted tenía compañeros. Vénselo, 26. Llegaron al primero bachillerato, llegamos a 11, no habían coronado. El condón, el condón todavía. El condón reseco ahí. Tenía un fósil de condón en la billetera. No. Igual hoy en día sí existen muchas cosas. La tecnología nos ha ayudado. Hay muchos métodos. Pero les tengo un dático. Dígalos. De los primeros métodos anticonceptivos que existieron en el mundo. La bluñiniada. No. Hombre, José Miguel, estamos hablando de historia. El estiércol de cocodrilo. Estiércol de cocodrilo. Cugía en la caca de cocodrilo y con eso, borraban por dentro. Todas las paredes vaginales de la mujer. Y era comprobado que cuando el espermatozoide salía por ahí, los mataba de uno. No, pues claro. Aferraba todo. Aferraba todo. Aferraba la vagina de ella quedaba ya. Y quedaba con una pequeña infección. No le metía a nadie ahí. Ahí no volvía a meter nadie. Otro que me pareció curioso, el estornudo anticonceptivo. ¿Cómo dices? Claro. Tenían, después de que acaban la relación sexual, en Roma, un médico dijo que era la mejor forma. La mujer se coloca de cuclillas. Y estornudaba. Y estornudaba siete veces. Para evacuar todos los fluidos. Le salía todo tipo de fluido. Dios mío. Y el que más me gustó, mercurio caliente. Uy, no. Mercurio caliente. Mercurio caliente. Ah, la Inquisición. Y eso había como problemas de metales pesados en el cuerpo de la señora. Y de todo eso, y de todo eso, probado en muchas formas, lo único que quedó fue el condón que se empezó a hacer de piel de... De cerdo. De cerdo. De cerdo. De piel de cerdo. Entonces... ¿Quién lo inventó? ¿Quién inventó el condón? Espero yo voy a preguntarle a un amigo. Don Jorge Condón. ¿Sí? Sí, creo que tiene el nombre. No Jorge Varón, sino Jorge Condón. Sí, señor. Sí, señor. A ver, actualmente usted utiliza método anticonceptivo, Juan Pablo. Yo les voy a contar cuál es el método anticonceptivo. Yo sí lo uso. Yo me hice la vasectomía. ¿Hace cuándo? Yo soy puro entretenimiento. Hace 13 años me hice la vasectomía. Uy, hace rato. Hace 13 años. Mi hijo tenía un mes. Mi hijo tenía un mes de haber nacido y me hice la vasectomía. La vasectomía es reversible. La mejor decisión que toma mi vida, la que yo me hice, es irreversible. Bueno, no la he hecho, pero hay que hacerla. Es la mejor decisión. Y yo soy pro vasectomía. De hecho, les cuento que yo formé parte de un comité que fomentó que en Colombia la vasectomía fuera gratis para los hombres. Y ha sido un problema cultural. Ahorita les estoy hablando del tema cultural. Porque muchos hombres tienen una visión errónea respecto a la vasectomía. Ojo pues, aquí se viene la parte serie del programa. Se ajustó, se ajustó. Está bien. El gran problema es que cuando usted habla de vasectomía, lo empiezan a mirar con una cara como que, por ejemplo, como me está mirando Kiko ahorita. Kiko dijo, uy, este más hizo la vasectomía. Y el otro dice, eso duele mucho. Y el otro dice, por ahí hay otro que me dijo un día, apito, pero uno ahí deja como de, como que pierde potencia, apito. O le sale barriga, apito. Entonces, ojo, que si uno se hace la vasectomía, le sale barriga. Que si uno se hace la vasectomía, no se le para. Que si uno se hace la vasectomía, que ya no va a tener la misma cantidad de semen cuando eyacula. Que si uno se hace la vasectomía, se vuelve gay. Que si uno se hace la vasectomía, es menos hombre. Que si uno se hace la vasectomía, se vuelve peor amante. Una cantidad de estupideces Y en las investigaciones que se hacían Hombres que decían, hombre Voy a perder la hombría si me hago la vasectomía Primero que todo, a usted no le están cortando las huevas Primero, a usted no le están cortando las huevas Porque la gente dice, vasectomía, me van a acapar Me van a acapar Eso es lo primero que piensan la gente que no conoce Que es una vasectomía Entonces primero, a usted no le van a cortar las huevas Segundo, a usted no se le va a dejar de parar Tercero, usted va a seguir eyaculando común y corriente Porque es que lo que llamamos Lo que fecunda son los espermatozoides No el semen Y los espermatozoides son el 3% De la cantidad que sale cuando usted eyacula El 3%, o sea, a usted no le va a bajar el chorro De lo que quiera, otra si quiere ver como doctor porno Pues vaya, tome malta y toda la vaina La fuente, la fuente La fuente La lluvia Yo lleno de pocillos Hermano, la vasectomía Es la, yo creería que es la mejor solución Cuando usted tiene una pareja estable O cuando usted definitivamente decide que no quiere tener hijos en la vida Que es reversible, sí Ojo O sea, lo que quiere decir es que vos La tuya es reversiva A mí no es reversiva A mí no es reversiva A mí no es reversiva Vos todavía tenés el chorro y bien Y bien, perfecto Es que no pasa nada O sea, tú lo sentiste absolutamente antes y después ¿Qué es una vasectomía? Porque estoy seguro que un gran porcentaje de personas que están escuchando este podcast No saben qué es una vasectomía y cómo funciona una vasectomía Yo no tengo ni idea No saben cómo funciona una vasectomía Por eso ni siquiera la han contemplado Porque hay un montón de mitos alrededor Tomo agua Muy bien Pero me interesa interesantísimo porque estoy que la tomo La vasectomía ¿Tú estás de acuerdo con la vasectomía? Sí, a mí me dijo siempre la mamá de las niñas que era importante que la hiciéramos Yo nunca la hice y ella siempre recalcó en eso ¿Por qué no? Y ya te voy a decir ¿Por qué no? ¿Por qué no lo has hecho? Total, y tiene toda la razón ¿Tiene toda la razón? ¿Tiene toda la razón? No, 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 yo no me había hecho la vasectomía Pero mi esposa sí se hizo operar Ok Entonces, ahí estamos Ahí viene lo siguiente entonces ¿Cómo funciona la vasectomía? La incisión es completamente pequeña Es una incisión minúscula en la base del nepe, del pene Hacia el lado de los testículos Pequeñita, por ahí sacan los conductos diferentes Que es por donde viajan los espermatozoides de los testículos A encontrarse con el semen y salir a través de la uretra Para poder ir a poder lanzar todo ese mar de semen lleno de espermatozoides A encontrarse con el óvulo dentro de la vagina ¿Ok? Cortan esos conductos diferentes Y hacen unos nuditos o los cauterizan Y ya, chao, y vuelven y cierran Ni siquiera le hacen a usted sutura ¿Pero que era un tiempo de recuperación? Juan Pablo, pero él mismo, Juan Pablo En un fin de semana, usted tomando Advil, sale Tomando ibuprofeno ¿Y con el hielito? Y se ponen los pantalones suspensorios Y un hielito Y sale de dolor ¡Ojo! Hay que esperar tres meses Y usted a los tres meses va y se hace un espermograma Para confirmar que no hayan quedado por ahí Los espermatozoides ¿En tres meses no puede estar? En tres meses Usted puede estar pedaleando a la semana si quiere Pero cuidándose todavía Sí, sí, sí ¡Oh! Le pasó a un amigo Hay espermatozoides que se quedan por ahí Por ahí en el resto del producto ¿Por qué? ¡Nos quieren tablar! Los hermanos están vivos ahí todavía ¡Uy! ¿Qué hubo? Entonces, ¿qué? Todavía no Aquí esperando, hermano A ver para dónde me echan Bueno, y tengo un caso de un amigo Que se practicó la vasectomía Y dejó un embarazo a su esposa Y ahí fue, en ese proceso como de uno a dos A dos o tres meses Entonces, ahí puede pasar eso Puede pasar Incluso más adelante Cuando no es la vasectomía que es cauterizada Tengo entendido Aquí puede estar hablando mierda Y aquí necesitaríamos un doctor O un urologo especialista en esto Pero puede pasar Que por cosas de la vida Ya una reversión Y se junten otra vez esos conductos allá Y pase uno y tenga Ahora, la que yo me hice es con cauterización ¿Y qué pasa con los espermatozoides? Ahora, si usted quiere reversar una vasectomía La cicatriz ya no va a ser chiquitita Ahí sí lo tienen que abrir de acá A base, hermano Y abrir, buscar y volver a juntar Esa es complicada Es un proceso más complicado Es más complicado Y qué heavy La vasectomía se convierte para mí En la mejor opción Porque usted se relaja Usted no está pensando Si va a dejar embarazo o no No tiene ninguna publicidad de vasectomía Usted no Muy pronto, recuerde Estamos buscando clientes para hablar de vasectomía Usted se relaja Le baja el estrés Está una persona Se vuelve una persona tranquila Entonces, así puede ser mejor amante, señor Porque no está con el estrés de Uy, la voy a preñar La voy a dejar embarazo Ay, we puta, la cagué Porque es que la verdad Eso es muy estresante O sea, eso es muy estresante también Ahora, si no tiene pareja estable Preocúpese por las venerias Eso es su problema Pero no va a dejar embarazo a nadie No va a dejar embarazo a nadie Y ahora viene lo otro Una mujer queda en embarazo Son nueve meses embarazada Con una criatura adentro, creciendo Llega el parto Todos los hombres Debería haber una ley Debería haber una puta ley En todos los putos países Del mundo Que obligue a los hombres A estar en el parto Es muy clave Es muy importante Debería haber una ley Que obligue a que usted Esté ahí viendo Como una mujer Se manda a un parto Y sufre Debería haberlo Bueno, aquí en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos Sí, sí se puede Aquí se puede Pero hay unos que no Es que no puede entrar Que no sé qué No, entre Porque ahí se da cuenta Usted cómo sufre Ojo, nueve meses El parto La amamantada Encima de eso Ay, mi amor Líguese las trompas Combo agrandado Combo agrandado, papá Gato, tú estuviste en el parto De tus dos hijas Estuviste dentro del Me pasó algo especial Con la mayor Es real Yo había pagado El ingreso mío al parto Y una enfermera Como que era hincha Del Caligo de la América Pero me mantuvo en la puerta Yo pagué Voy para adentro No No Eso es ilegal Y yo Alegué No Cuando Ya nació Ilegal Debería ir a la cárcel Con Rebeca Tomé todas las precauciones Del mundo Hablé directamente Con el doctor El doctor me entró Me vistieron Y estoy ahí presente Es un derecho Que tenemos como padres Presenciar el nacimiento No solamente el dolor de la mamá No solamente todo eso Que uno le coge la manito Porque ya no Sino que cuando ya uno Escucha llorar al bebé Es una locura Sí, sí, sí Otra cosa Muy bonito Entonces, hermano Por eso es que Bonito e impresionante también Por eso es que usted dice Hombre Ya nacieron nuestros hijos Hagamos Colabaremos con algo Yo me hago la vasectomía Entonces usted no puede Ni quiere tener más hijos No, yo no quiero tener más hijos ¿Quiere tener más hijos? No, no, no No, no, no ¿Y puede? Yo sí puedo Hágase la vasectomía mañana No, no, no Y la idea es Pablo la hace Él ya sabe cómo Ya sabemos Hásemos los datos La forma médica Y la otra forma Y quiere le ayudamos acá Gatico ¿Usted quiere tener más hijos? No, no, no Ya mis dos niñas Bueno, la vasectomía Para los que quieran Ok Tú tienes dos hijos, ¿no? ¿Qué edades tienen tus hijos? Diez y dos Diez y dos ¿Tus niñas, Gato? Diez y seis ¿Tus hijos, Juan? Mi hija cumple 15 en diciembre Y mi hijo tiene 13 años Yo me la entidad de todos Mi hijo tiene 20 años Mi hija tiene 17 años No, este man está muy cucho No, ya está coronado, güey Es que ya me sigue No, no, no Es un buen tipo, mi viejo Que hay que ponerlo como es Es un buen tipo, mi viejo Y anda solo y fecundando Bueno, pero estaba bien Para usted los métodos anticonceptivos El que usted dice que es el mejor para un hombre es vasectomía Sí, eso Para estar libre, tranquilo Y no estarse preocupando por nada La vasectomía ¿Para José Miguel? Yo le apuesto a que nosotros como hombres También deberíamos tomar pastillas anticonceptivas Que las hay Que las hay Y que nosotros casi no las tenemos en cuenta Pero deberíamos tenerlas en cuenta también Ay, no porque me engorda lo Pero mira eso, mira lo que está diciendo Pero eso debería ser así también Yo no me tomo eso porque me engordo Porque me sale la barriga Porque me secan las huevas Porque me daña la testosterona Porque no sé qué Pero la mujer Tómese todas esas pastillas No, 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 no Ágale Tático, ¿cuál dices tú que es el indicado? Yo quiero aclarar algo Con mi pareja Haría todo lo posible Porque se ha compartido todo lo que a ella le genera incomodidad, dolor, inconvenientes De acuerdo Porque es que somos dos, no es una gente Es solo ella Los gastos también, ¿no? No, porque si yo estoy largo Y ella quiere quedarse en la casa Pues que quede en la casa Y si ella está larga Y yo me quiero quedarse en la casa Pues me quedaré en la casa Eso es para otro tema Eso es otro tema Para otro podcast El aporte Ese es otro podcast Aporte Es otro que vamos a hablar Pero esa vaina De que la mujer sea la que Se encargue de los hijos Se encargue de todo eso Eso ya Eso no es Pero ¿Cuál es tu Es tu método anticonceptivo Que tú dices Para mí este es el mejor Debe ser la vasectomía Hoy, por hoy No lo he hecho Pero debe ser Para tu vida Y para todos los jóvenes Esa gente Que aún está ahí Sin tener hijos ¿Qué les recomiendas? Las niñas tienen que planificar Total Y los chicos Tienen que utilizar condón Busquen condones Que ahora hay de todo tipo De condón Ahora hay Condones que entre otras cosas Te retrasan la eyaculación Por lo tanto Ya puede complacerse más Ah, retrasar Eso ayuda demasiado Hay hasta hechucitos Dolores de sabores Hay que volverle un juego Hay que volverle un juego Muchachos Eso ayuda Porque yo normalmente Para eyacular Para venirme Me demoraba una hora Y ya con la eyaculación Me demoró dos Que morarse es algo También es mal polvo Oíste, oíste Pero verdad Eso es un tema Que hay que volverlo también Un juego Una forma Hacerlo parte De esa sexualidad divertida Por eso es que Hay tanta variedad De condones Y tantas cosas Hoy en día Incluso hay condones Que no son de látex Para las alergias Pero ojo Eso que dijiste Es muy importante Gato Las niñas Planifiquen Porque es que Un condón se puede romper Porque es que Una fan hay Hay que planificar Y ahora Que hay pastillas Para hombres Pues muchachos Es más Y por qué no sacar Una línea Que se llama Manes Los condones De los manes Esto puede ser Una muy buena idea Para nuestros souvenirs Eh mira Escucha el podcast Y le regalamos un condón Que diga Manes el podcast Listo Entonces estamos Miren Pastillas Si una niña Le quiere comprar Un condón A su novio O algo Y necesita un modelo Para ver que talla A ellos Yo le sirvo de modelo Aquí hay cuatro modelos ¿Ustedes están de acuerdo Que las mujeres Compran condones? Claro Claro Totalmente Y que tengan en su billetera Maravilloso Habla muy bien de ella Su bolso Genial Bueno pues ya Treinta minutos muchachos Hemos llegado al final De este episodio De manes Se nos fue Que técnico Nos volvimos No Y Juan Pablo Es un médico Total Ustedes sabían Que yo tengo Un alma de médico Lo hemos notado Loco Un alma de médico Soy un médico Yo quise ser médico El gato tiene el mactor Porno Me di cuenta tarde Que quería ser médico José Miguel José Miguel De psicólogo sexual ¿El gato de qué? De actor porno Bueno muchachos Esto fue Nos quedó faltando Lo de la tribu La tribu africana Que se extinguió Por no fecundar A sus mujeres Se encontraron Otro lado Por donde entrar Corte Nos fuimos Chao Adiós Esto fue Manes El podcast Muy bien Pero quienes son Estos manes Juan Pablo Llano El gato Arce El gato Arce Kiko Ávila Kiko Ávila Y José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez Todo lo que nosotras Queremos saber De los hombres Está aquí Ellos son Manes El podcast El podcast Eso es verdad Weón Una